Muy poca vergüenza tienes, ni madre, ni tantita Como mujer traicionera, eres mala y maldita Tomo alcohol para olvidarte, pero en cambio, más te extraño Por favor no me des alas, que no entiendes, me haces daño Siempre que ando tomando, te vuelvo a extrañar Siempre que ando tomando, te quiero buscar Mi corazón es tuyo, tu maldad si yo me dejo No matirra ni brinco, aquí tienes tu pendejo Y no importa cuanto tome, más me acuerdo de ella Échenle macizo, vamos Hoy borro mi vuelta nueva, voy a armarme de valor Le echo la culpa al alcohol, para irme de robo Ahorita ando borracho y te volví a extrañar Ahorita ando borracho y te voy a buscar Para decirte que todo se acabó, no quiero más desprecios Dime la última vez, dile adiós a tu pendejo